Loca, te toca La guaracha loca, me gusta, me toca Baila guaracha, 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 guaracha Guaracha loca, te gusta, te toca Baila guaracha, 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 guaracha Loca, te gusta, te toca Loca, 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 loca La Guaracha loca, te gusta, te toca La Guaracha loca, me gusta, me toca Dale, que dale, que dale La Guaracha loca Me gusta, me toca Dale que dale que dale, 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 la guaracha loca Ay, 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 ay Guaracha loca, te llenoka guaaracha loca la guaracha loca, ¿te gusta? te toca la guaracha loca, me gusta, me toca Estoy latino Baila guaracha, guaracha, guaracha te gusta, te toca baila guaracha, guaracha, la guaracha te gusta, te toca Baila guaracho, guaracho, guaracho Buracho es loca, te gusta, te toca Gloracho es loca, me gusta, me toca Me gusta, me toca Ay, 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 ay Esto es todo Latino, the real style Sophie, Hey Francis, dímelo, dímelo La Juadacha loca Pille Roca, Pille Roca Y la Juadacha loca, loca Pille Roca, Pille Roca Pille Roca, Pille Roca Y la Juadacha loca, loca Pille Roca, Pille Roca La Juadacha loca